Como ayuda a la comunidad de las monjas italianas que trabajan con población vulnerable en Ocaña, en el sector de la Ciudad de la Norte, se realizará mañana un bazar solidario de amor y amistad en favor de la Misión Madre Leticia. Se ofrecerá a la comunidad gastronomía colombiana e italiana música y danzas. Las jornadas se estarán realizando este sábado 14 de septiembre en sus instalaciones en el sector norte de Ocaña desde las 5 de la tarde y el domingo 15 de 10 de la mañana a 3 de la tarde en el parque principal 29 de mayo. Se invita a la comunidad Ocañera a la colaboración a esta causa de solidaridad.